Los más interesados en que el Puente de la Palma se termine y se habilite el paso son los comerciantes en la ruta que va hacia Dominical. Desde que se cerró el paso por ese sector, los negocios sufrieron fuertes disminuciones en sus ventas, provocando pérdidas en los diversos establecimientos. Las ventas en las últimas dos semanas bajaron más del 50% en los negocios de comidas. No, el tráfico ha estado, bueno, los primeros días estuvo muy bajo porque como estaba cerrada completamente, pero sí, sí ha bajado un montón, más del 50%. No se sigue manteniendo igual por el motivo de que como están parando en ciertos lugares, entonces la gente ya viene con el tiempo planeado para hacer vuelta, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿no? Se mantiene igual, o sea, los clientes que pasan son los que uno tiene, pero ya lo que es turismo y eso no. Este, llega más poquita gente y más que todo la gente que viene de allá, ¿de qué? Pues de esos lados solamente como que van a hacer lo que van a hacer y suben en directo, entonces casi no pasa. Los empleados pasaron de días ajetreados por la cantidad de clientes a días con muy poco trabajo, situación que los preocupa en esta recta final del año. Ha afectado mucho esto que ha pasado, lo del puente de aquí a La Palma, todo ha estado muy, así demasiado bajo, hemos estado con poco trabajo, porque realmente hemos estado, nosotros dependemos de esto y sin ese puente nosotros no somos nada, entonces hemos estado poco bajo de brete. Si ha afectado como tal vez un 85% de las ventas, es demasiado la locura de lo que ha afectado, porque es en verdad, uno ve demasiado las ventas que están bajas, nadie pasa, todo el mundo se estresa por el tráfico. Aunque los pasos alternos por el de Rosario de Pacuar o por Santa Rosa, el flujo de vehículos es constante por esa ruta hacia la zona costera. Los tiempos son más restringidos, por lo cual las paradas para comer pasaron a un segundo plano. Claro que sí, porque aunque ha habido muchos carros, pero mucha gente va a girar largas, entonces pasan directo, no pasan a desayunar y a comer. Y mucha gente viene de San Isidro a desayunar o almorzar y ya la gente de San Isidro no viene. Claro que sí nos ha afectado, ha estado muy bajas las ventas en estos días. Los sábados y domingos eran días de mucho trabajo y de buena clientela. Ya van dos fines de semana, desde que se cerró la vía, que los números están en rojo. Porque hay mucha gente que los sábados y los domingos subía de Pérez, que venían a comer aquí. Y estos dos domingos no han subido esa gente. A esto hay que sumarle que es temporada baja. Bueno, estamos en temporada baja y ahí va empatando más o menos. Comerciantes que pasan momentos difíciles y consecuencias que dejó la tormenta tropical. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!